¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, muy bien. Muchas gracias. Muy contento de estar por aquí. Muy agradecido. Bueno, un gusto tenerte, poder conectar con vos también por este tema tan importante que veo que hay mucha gente conectada porque es de realmente, es de interés. Y también es muy importante que alguien lo pueda explicar con la autoridad que vos lo podés explicar porque aparte también tenés tu libro que se llama Biorresonancia, la medicina cuántica, del cual vamos a estar hablando. Pero me gustaría abrir un poco este espacio para preguntarte, ¿no? Que nos cuentes qué es la biorresonancia. A ver, es una pregunta súper interesante que podríamos estar tres horas contándola porque, entre otras cosas, yo no dejo de ser alumno en el tema. Yo acabo de llegar y me he encontrado con un grupo de colegas que están muy entusiasmados, que tienen muchísima experiencia. Y entonces, entre todos, yo me he unido y hemos escrito este libro. Somos dos, cuatro, seis, ocho autores del libro. La biorresonancia viene a ser, digamos, la principal herramienta del campo de paradigma al que estamos asistiendo en todos los campos científicos. Y es una técnica que permite, digamos, ver el cuerpo físico, no como una cosa sólida a la que estamos acostumbrados con la ciencia reduccionista que está quedándose atrás, para empezar a verlo como un proceso funcional energético en constante cambio. Entonces, claro, un cuerpo que está en constante cambio, un proceso en constante cambio energético, si le hacemos una analítica hoy de sangre, una prueba hoy de lo que sea, posiblemente mañana ya no nos sirva. Y dentro de una semana, tampoco. Entonces, la biorresonancia es una herramienta tanto de diagnóstico como de tratamiento que vamos a empezar a usar. Llevamos desarrollando ya mucho tiempo, los científicos que se dedican a ello, llevan desarrollando lo tiempo. Si quieres, leo un párrafo que está en el libro, que creo que como introducción nos viene muy bien. Está en la página 119 y dice En un momento histórico como el actual, en el que estamos asistiendo a un cambio de paradigma, la física cuántica es de vital importancia. Es la piedra angular para un nuevo modelo de pensamiento. Nuestro mundo, en todos los ámbitos, tiene su base en una ciencia ya obsoleta. Esto es muy importante. Ya es obsoleta. El modelo mecanicista ha de dar paso a un modelo mucho más integrador, a un modelo abierto y dinámico. La medicina ha de entenderse de manera muy diferente. Todas las disciplinas, la química, la física, la fisiología, etc., deben ampliarse integrando la cuántica. Incluso la anatomía, como hemos visto en casos prácticos del libro, se ve modificada. Asistimos a un momento de gran cambio, donde las terapias, como la homeopatía, son constantemente atacadas. La palabra pseudociencia es utilizada hasta la saciedad. Esto no es más que la resistencia al cambio. No es más que infinita ignorancia. Entonces, esto define muy bien que es el momento de cambiar y que la biorresonancia es una herramienta en la que nos podemos apoyar los médicos, pero lo primero que hay que hacer es abrir la mente a ese cambio de paradigma. Claro, claro. Es un cambio muy importante también porque empieza a ver al ser humano, no solo como de carne y hueso, hablando coloquialmente, sino en su mirada más holística, ¿no? Y esto es súper interesante porque sé que vos sos un entendido en la materia y creo que integrarlo también hace muy bien. Acá tenemos una pregunta, por ejemplo, de Roberta, que dice, ¿se pueden tratar temas de salud mental? Claro que sí. A ver, salud mental, en el paradigma biofísico, no pertenece a un ente muy desconocido. Pertenece precisamente a uno de los cuerpos sutiles, que es el cuerpo mental. Cuando podemos entender cuerpos sutiles como cuerpo energético, cuerpo emocional o astral, cuerpo mental, luego más arriba cuerpo causal y cuerpo búdico-átmico, es cuando podemos trabajar este tipo de cosas y abrir la mente a eso que hasta ahora era esoterismo puro, detrás de las llamadas enfermedades mentales, pues puede haber un montón de fenómenos que hasta hoy, si se trataban de forma abierta en foros científicos, iban a ser fuente de una enorme carcajada. Pero luego, cuando ya te abres al paradigma holístico, evidentemente cualquier alteración funcional, sea física o de eso que llamamos mental, puede tener un diagnóstico y, por supuesto, un tratamiento. Exacto. También a mí me gustaría, por ejemplo, para quienes no conocen o quienes recién se están conectando, que nos cuenten un poco sobre los cuerpos sutiles y qué impacto tienen también en la salud que todos vemos, en la salud física. Sí, hay una ciencia que describe esto muy bien, que es la biodescodificación. La biodescodificación nos lleva a entender que cada síntoma, cada enfermedad que desarrolla nuestro cuerpo físico obedece a un bloqueo que se ha presentado tiempo antes en esos otros cuerpos. Los otros cuerpos, llamados cuerpos sutiles, son aquellos que no son visibles al ojo humano simple. Hay quien tiene muchas capacidades, hay gente que está viniendo ya con capacidades que en otro tiempo se llamarían paranormales, para entender, para sentir, para ver, incluso esos cuerpos sutiles, lo que algunos llaman coloquialmente el aura. Entonces puedes ver que el aura cambia con tus estados de ánimo, con tus niveles de vibración, si tienes ira o si tienes amor, pues tu campo electromagnético cambia porque está vibrando de manera diferente. Cuerpos sutiles son esos que debemos entender y está en charlas. Hay un libro que se llama El cuerpo sutil, que suelo recomendar mucho, donde se explica todo esto. Lo que Emilio Carrillo en sus vídeos llama El kit de encarnación, es que tenemos realmente cuatro cuerpos, el emocional, el mental, el energético y el físico, que tampoco es sólido. A mí me gusta más, digamos, hacer sutil el cuerpo físico que intentar traer los sutiles al plano al plano puramente material. El cuerpo físico está hecho de átomos y un átomo sabemos que es un núcleo rodeado de unos electrones entre los cuales hay vacío. Entonces, una de las cosas que se explica muy bien en la introducción del libro por uno de mis compañeros es cómo el electrón, gracias a los estudios de la física cuántica, sabemos que el electrón se comporta como una onda y cuando el observador decide mirarlo, se convierte en partícula. Es la dualidad del electrón, de onda a partícula. ¿Esto qué significa? Lo que nos han dicho tanto en esos libros tipo El secreto, La ley de la atracción y tal, es que nosotros vamos manifestando la materia cuando la observamos. Y entonces viene la pregunta, ¿quién es el que la observa? ¿Dónde está el que lo observa? Y esa es la pregunta que nos lleva a ir tirando de ese hilo para descubrir lo que son los cuerpos sutiles. ¿Quién es el observador? ¿Quién es el que ve a través de los ojos? No son los ojos los que ven, los oídos, los que oyen, el cerebro, el que entiende. Son solamente elementos para que otra parte de ti, que está en un sitio invisible a los ojos, pero sensible a través del corazón, pueda ver, oír y entender. Pues este es el paradigma hacia el que vamos, es lo que yo defino como medicina holística. Me gusta a mí diferenciar un poco medicina integrativa de medicina holística. El holístico realmente se atreve con temas como cuerpos sutiles, como bioresonancia, como el entender que el electrón cambia de onda a partícula cuando el observador se fija en él y colapsa una realidad temporal para él. Esto es muy bonito. Y también ahí reside la importancia no de integrar y no de separar como se estilaba en otros momentos. Y creo que también a veces se habla mucho sobre términos que por ahí las personas desconoces, por eso yo te preguntaba sobre los cuerpos sutiles. Acá Roberta nos pregunta si podrías explicar fácil qué es la cuántica, ¿no? Nunca lo termino de entender. Y bueno, es un poco lo que decías, esto de observar, ¿no? Pero no sé si querés contestarle algo más. Sí, a ver, explicar la cuántica fácil yo por lo menos no lo puedo hacer. No tengo ese nivel. Yo estoy en ello. Estoy intentando empaparme porque yo vengo del paradigma mecanicista total y estoy en proceso de cambio. Pero la física cuántica o digamos la ciencia cuántica es la que nos va a permitir dar un salto más en el conocimiento de lo que realmente somos de la mano de la ciencia más elevada que hay que es la ciencia de la creación. O sea, ¿cómo se crea nuestra realidad? ¿Desde dónde? ¿Con qué mecanismos? ¿Por qué empezamos a sentirnos atraídos por lenguajes universales como la astrología, como la numerología, como la geometría sagrada? Porque hay médicos que nos sentimos atraídos por el tema de la bioresonancia y la entendemos y la podemos aplicar y la vemos aplicada en el día a día en nuestros pacientes. Supone entonces un cambio, una apertura de mente de salir un poco de creencias religiosas también un poco caducas que a esto lo rotulaban mal, decían que esto no era bueno saberlo o que los libros que hablaban de estas cosas pues eran libros oscuros y tal, ¿no? Realmente se nos ha ocultado la ciencia de cómo creamos nuestra realidad. Yo lo definiría por hacerlo simple, la física cuántica es la ciencia que nos enseña cómo creamos nuestra realidad. Bien, bien. Me parece que fue súper completo igual. Es difícil, lo entiendo, lo entiendo porque uno a veces también tiene que integrar muchas cosas y creo que esto de integrar que hablábamos recién también es algo muy importante que me gustaría saber es cómo llegaste vos, ¿no?, a la bioresonancia o qué te llevó a ir más allá de la medicina integrativa como vos decías recién. Yo lo pondría más bien al revés, las cosas van llegando a mí. Sabes, cuando el alumno está listo aparece el maestro. Hay un momento en que abres la mente y dices, bueno, vale, estoy listo a aprender lo que haya que aprender y tu espíritu, tu alma, el que sea, pues te va guiando, de alguna manera van apareciendo personas en tu vida, a medida que vas dejando, he ido soltando cosas de mi paradigma viejo, me he ido abriendo a otras posibilidades, a estudiar, a indagar, a entender, a reunirme con maestros y entonces una de las cosas que aparecieron en mi práctica médica, en mi consulta de médico integrativo, era la necesidad de individualizar. En la medicina alopática estamos acostumbrados al protocolo. El protocolo es, tú eres diabético, pues dicen las guías que tienes que tratarte con este medicamento y este y este y eso para todo Dios. Y entonces todo el mundo tiene que seguir los protocolos. Pero cuando haces la medicina integrativa, la medicina desde lo cuántico, te das cuenta de que cada persona es un mundo en sí, cada persona es un universo y que cada persona es diferente. Es posible que el que tienes enfrente solo se le pueda aplicar una terapia que en ese momento te ha llegado a ti. Se presentaron entonces dos posibilidades. Una, hacerme kinesiólogo. Sabes que la kinesiología es aprender a testar cada paciente, hacer la pregunta sí o no o la radiestesia, alguna herramienta que me permitiera testar al paciente. Pero fue entonces cuando se presentó la bioresonancia. Digo, pero si esto está hecho. Es decir, la bioresonancia es esa máquina que con un software me permite a mí interrogar a cada paciente de forma individual y obtener un listado de sugerencias. La que yo uso concretamente es muy completa y entonces te dice con unos niveles de probabilidades qué patología, qué desorden puede haber en ese momento en ese paciente y qué recomendaciones, incluso alopáticas, fármacos, homeopatía, fitoterapia, litoterapia, que es la terapia vibracional con las gemas. Fueron llegando a mí y dije, pues la compro y me formo y me sigo formando. El cambio del paradigma digamos alopático al paradigma integrativo y alolístico supone una constante formación para poder entender lo que estamos haciendo. Claro. Acá también justamente nos preguntan un poco sobre las diferentes terapias. Luisa nos dice ¿qué opina de la homeopatía y la ayurveda? Son ciencias clásicas. La homeopatía es una terapia vibracional. Hay que entender muy bien y digamos que quien haga estas preguntas yo le animo a que se ponga a estudiar un poquito porque en ese estudio va a encontrar una recompensa. Precisamente lo que decía en el párrafo que la resistencia del sistema actual a morirse es lo que le hace que esté llamando a la homeopatía y a las ciencias ancestrales como la ayurveda pseudociencia porque resulta que no están publicadas en esas revistas de prestigio que ya acabamos de ver con la pandemia esta lo que había detrás de esas revistas el fraude muchas veces para publicar artículos que no existían con el ánimo de fomentar o de patentar un medicamento. Entonces homeopatía ayurveda medicina tradicional china acupuntura bioresonancia terapias energéticas sintergéticas y un largo etcétera son las terapias que nos van abriendo el camino hacia el futuro. Es bueno que veamos lo que está pasando que veamos y vivamos el momento presente pero es muy conveniente que con un ojo vayamos mirando hacia el futuro cuál es el mundo que estamos creando cómo va a ser la ciencia del futuro no muy lejano y va a estar prácticamente basada en el cuidado de la salud en la frase hipocrática que tu medicina sea tu alimento y tendremos que aprender todos estos conceptos vibracionales la medicina la nutrición es una fuente de energía y de información y por eso como dice la ayurveda tenemos que aprender a tomar alimentos sárdicos aquellos a los que les ha dado el sol durante los últimos 30 días antes de que te lo tienes a la boca es un cambio radical de paradigma y todos los que queramos sumarnos a ese cambio tendremos que abrir la mente a estas cosas tal cual bueno vos hablabas un poco de apertura y también de resistencia a mí me gustaría saber cómo viviste vos esa apertura y también el paradigma de las dos cosas de la dualidad de la resistencia en tu ámbito sí yo lo pongo en presente porque seguimos estando en este momento puente y la resistencia todavía está a mí se me presenta con frecuencia digamos personas jóvenes que quieren traer a sus padres que están en el paradigma viejo reduccionista puramente farmacológico y que quieren hacerles cambiar o desean hacerles cambiar y ves que el padre más o menos viene por darle gusto a su hijo pero no entiende muy bien qué es lo que está pasando yo lo viví en primera persona con mi padre que ya no está ya falleció pero le costó entender qué había pasado conmigo ese cardiólogo que hacía cateterismos y ponía stents que de repente deja eso y empieza a estudiar otras cosas este cambio está entonces es una oportunidad muy bonita para formarnos humanamente espiritualmente y desde la comprensión de que no todo el mundo está obligado a dar el cambio darle a cada uno lo que necesita pero el cambio todavía está y la resistencia todavía se nota claro sí, sí, sí se siente tenemos más preguntas acá en la cajita de preguntas acá nos pregunta Lalia nos dice ¿la bioresonancia es una prueba para diagnosticar? sí, es para diagnosticar y para tratar por decirlo por resumirlo sencillamente se siguen fórmulas de señores que han investigado hace mucho tiempo y digamos que se le da a cada punto energético del cuerpo una calificación de menos a más de si estamos del uno al seis siendo el uno un estado vibracional en equilibrio y óptimo y siendo el seis un estado de desequilibrio en ese momento en ese momento tu máquina de bioresonancia cuando tú interrogas al paciente te dice qué órganos están en falta de equilibrio y te sugiere cómo los podrías equilibrar hay diferentes máquinas de bioresonancia hay diferentes enfoques pero tiene mucho en cuenta la visión del terapeuta la máquina y la visión del paciente esas dos cosas van a estar siempre enlazadas en el mundo cuántico y entonces entre la relación que se produce en los dos se va a producir un colapso de una realidad determinada de una línea temporal determinada entonces no es la bioresonancia un método de diagnóstico lineal es decir no es una técnica de imagen no es que te va a decir que tienes una piedra en la vesícula y que tienes 25 cálculos en los riñones no te va a decir oye la longitud de onda con que se comportan tus riñones sugeriría presencia de cálculos o sugeriría que tu intestino tiene una disbiosis intestinal puedes viajar y hasta lo más profundo hasta interrogar genéticamente los cromosomas como están entonces hay algunas limitaciones pero depende muy mucho de la capacidad de formarse y sobre todo de la voluntad del paciente de cambiar y de entender estas nuevas terapias tal cual también Teresita nos habla un poco sobre la biodescodificación ella dice la biodescodificación es buena Teresita ¿qué podés decir vos sobre esta terapia? ¿la aplicás? ¿cómo si el paciente si el paciente ha oído que muchos hoy en día han oído de los que vienen a mi consulta han oído hablar de biodescodificación le digo como estrategia de prevención para que no te vuelva a pasar lo que te ha pasado si ya está superado o para sanar lo que ahora mismo te está pasando estudia la biodescodificación cuál puede ser el origen emocional de lo que te está pasando es muy importante no siempre se consigue pero creo que es una herramienta más o sea desde las terapias regresivas terapias energéticas biodescodificación bioresonancia son todas estas herramientas que las metes en la coctelera y depende de lo que tu consultante pueda o necesite en ese momento pues puedes acudir a todas ellas los invitamos a todos a que nos dejen sus preguntas acá en el vivo de Instagram en la cajita de preguntas donde está el signo de preguntas para que todos puedan consultar con Sergio porque realmente es muy interesante lo que estamos hablando Jasmín nos escribió en comentarios y ya nos dice hay diferentes tipos de equipos de bioresonancia ¿cuál recomienda? Si pudiera conocerlos a todos pues tendría una recomendación completamente objetiva pero vaya conozco tres y creo que es un tema que mejor se deja de lado porque ya es meterse con marcas y no quiero que esto se interprete como una publicidad hacia unas marcas y que otros se queden de lado tú puedes buscar en Google hoy en día si quieres pues máquinas de bioresonancia y puedes encontrar cinco o seis tecnología rusa tecnología alemana tecnología americana hay varias en el mercado muy bien también acá nos pregunta Isamé ¿qué opina de la terapia del sonido para corregir desequilibrios en los órganos? eso es bioresonancia es decir el concepto de resonancia para entenderlo desde el punto de vista físico es aquello que pasa cuando tú tienes dos guitarras pones una guitarra en el suelo contra la pared y la otra te la llevas tú tú pulsas una cuerda por ejemplo la sexta aquí pulsas la sexta y entonces ves como automáticamente la sexta de la guitarra que nadie está tocando va a empezar a vibrar eso es resonancia pues bioresonancia es todo aquello que te permite enviarle a tu cuerpo que recuerda es un proceso es un proceso dinámico en constante cambio que es un proceso más energético es energía son átomos vibrando si en algún momento hay un órgano que tiene una disfunción que no está vibrando bien con las cuerdas digamos puedes utilizar elementos la terapia musical la terapia de colores la bioresonancia la acupuntura la homeopatía elementos que le recuerden a esa cuerda cómo tiene que vibrar de hecho cuando estás interrogando a un paciente con la máquina de bioresonancia eso ya en sí es terapéutico porque el cuerpo el sistema energético del cuerpo en cuanto viene uno a testarle es como si le estuvieran haciendo la ITV al coche la revisión del coche y tú vas allí porque tienes una farola estropeada no la habías visto y entras en la máquina de revisión del coche y te dicen oiga que tiene usted la farola derecha estropeada uy pues no la había visto al cuerpo le pasa eso y se te llega una vibración que te está evaluando y te dice uy el hígado entonces ya el cuerpo dice ay me ha llegado aquí una información que me recuerda cómo debía estar vibrando mi hígado por eso es muy importante es la respuesta a la pregunta es muy importante cambiar tener la capacidad de cambiar el paradigma bioquímico y reduccionista materialista a un paradigma puramente biofísico que te pueda permitir ver el cuerpo como un proceso en constante cambio un proceso dinámico desde el punto de vista electromagnético siempre lo ha sido y siempre lo será poder interferir con estas herramientas es preciso también te cuento que bueno acá Teresita nos está contando que ya nos ves desde Uruguay así que te agradezco también por la respuesta le mandamos un saludo a todo Uruguay acá por ejemplo Morena Morenza perdón nos pregunta nos hace una pregunta por ahí específica que la podría llegar a consultar pero te la leo dice Sergio puede ser que tengo sangre en la orina podría ser por un búlgaro dice se ve que se equivocó en la vesícula gracias por ahí sería oportunidad para contar bueno dónde te puede contactar la gente sabemos que las redes van a quedar aquí debajo de este video pero si te pueden mandar mail si preferís por las redes cómo te manejas vos Sergio si lo más fácil es buscar la página web que es www.cardiologosergiomejia.com ahí está la casilla donde se puede hacer la pregunta de contacto si hace falta una consulta se organiza una consulta online que más o menos el 30% de mi semana lo dedico a hacer consultas online y también animo a la gente a buscar terapeutas locales ahora mismo estamos por todas partes por todas partes hay semillas que están dando el cambio que se están formando en todo este tipo de terapias no hace falta desde Uruguay escribir a España yo he encantado pero hay mucha gente en cada país formándose y es bueno que los que actúan como pacientes estén pinchando a su médico de familia a su especialista oiga estudies esto porque si no usted en 10 años no va a tener pacientes si no se forma en bioresonancia dentro de 10 años va a ser una especialista completamente caduco es bueno hacer el esfuerzo de buscar localmente quien haga estas cositas no siempre es fácil pero seguro que hay eso sí también acá Jolly nos saluda desde Huesca España así que le mandamos un beso muy grande a todos los que nos están viendo los invitamos a dejar sus preguntas aquí para que Sergio las pueda responder a mí me gustaría preguntarte Sergio también sobre tu libro ¿dónde lo pueden conseguir? bueno mi libro somos a ver lo enseño se llama Bioresonancia la medicina cuántica hago y mando un saludo a los autores los coordinadores son Mar Alonso y Pedro Rodríguez grandes personas grandes científicos y profesionales en Arago y Coechea María del Carmen Rivero María Pérez Benítez Sergio Portales Susana Benito y Sergio Mejía un servidor si lo buscas por Amazon así tal cual Bioresonancia la medicina cuántica es fácil de conseguir y también se puede conseguir en la página de Asimi lo que pone ahí abajo Asimi la primera con Y Asociación de Medicina Integrativa que están en el País Vasco y que son los que se han encargado de patrocinar la edición libro de esos de texto para estudiar más que para una lectura rápida se hacen es para estudiar para leer despacito hay un capítulo al principio que ha escrito mi amiga y compañera Susana Benito donde habla del Kivalión que el Kivalión es un tesoro para entender las leyes universales lo primero de estas leyes universales es que el universo es mente y eso viene a poner patas arriba y a volverlo a poder porque el Kivalión es una cosa ancestralísima vamos a recuperar ese conocimiento de que si el universo es mente y la mente es la que hace que el electrón cambie de onda a partícula pues es nuestra mente y nuestro cuerpo emocional que tenemos que aprender a controlar para recuperar la salud tal cual vos contabas bueno que es un libro de estudio pero aún así es un libro que se puede entender o sea que cualquier persona lo puede realmente acercarse y que tiene muchísima explicación porque las introducciones que vos comentabas son realmente fáciles de comprender no es que uno necesita ser médico para poder leerlo yo creo que si eres médico tienes grandes problemas para entenderlo fíjate cualquier libro de texto puede ser leído por cualquier persona siempre y cuando tenga la intención de aprender determinadas cosas si yo me pongo a leer ahora mismo un libro de arquitectura sin más me voy a aburrir pero si cojo un libro de arquitectura porque resulta que quiero diseñar una reforma que voy a hacer en mi casa pues voy a ir concretamente a buscar unas cosas y otras me van a aburrir entonces es posible que si eres un terapeuta interesado en la bioresonancia el libro entero te sirva pero si eres una persona que solo quiere interesarse de que va la bioresonancia como paciente es parecido a si tuvieras que comprarte un libro de radiología porque te van a hacer una resonancia magnética de rodilla a lo mejor no te interesa ahondar en determinados temas y da tanta profundidad como regalo para tu terapeuta está bien y no está de más sobre todo en los capítulos en los que se explica la física cuántica para cualquier persona la primera parte del libro estoy seguro de que es para cualquier persona que quiera entender que es eso de la física cuántica porque eso sí en eso sí estamos todos involucrados todos de pequeños nos han hecho en la clase de química del colegio o de física hacer el típico átomo el núcleo de átomo con bolitas de icopor por span que va alrededor que eran los electrolitos eso ha cambiado ya ya no no entendemos el átomo como un núcleo al que le dan vueltas otras bolitas lo entendemos como luz como onda como vibración esa es la materia de la que estamos compuestos con lo cual cada persona debería interesarse por yo de que estoy compuesto que dice la ciencia ahora mismo que soy yo creo que esa parte es interesante para todos excelente excelente acá también nos pregunta Laila nos dice ¿qué tipo de homeopatía considera mejor la unicista o la pluricista y si podés explicarnos también un poco para las personas que no conocen la homeopatía digamos yo pienso que no es la terapia la que funciona es la persona en su afán de sanarse puede ser quimioterapia para el cáncer si ese es el plan de tu alma y tú estás aprendiendo tu lección y en ese paradigma la quimioterapia te ha servido bienvenida sea si lo que necesitas es un marcapasos porque se te ha bloqueado el corazón tienes 80 años a día de hoy pues no necesitas ir a buscar a un homeopata unicista o no necesitas un cardiólogo que te implante un marcapasos entonces la vida te va a ir llevando al terapeuta que tú necesitas y te va a poner los retos que tú necesitas no es la terapia da igual porque podríamos empezar a hacer un listado los acupunturistas si son médicos o no son médicos los de medicina china si son médicos o no son médicos ahí hay un batiburrillo y hay un menjurje interesante entonces no pongamos el foco en la terapia porque eso puede seguir siendo zona de confort y seguir usando alopatía es decir ser médico integrativo no es usar remedios naturales u homeopáticos para tratar síntomas ser médico integrativo y acudir a un médico integrativo como paciente no decir a que el médico me cure usando una homeopatía de determinado tipo es que yo he decidido sanarme y la vida me presenta un terapeuta concreto pues a utilizarlo sea cual sea la herramienta que él haya aprendido así es Jazmín también nos pregunta ¿cómo es el protocolo de tratamiento en bioresonancia? no hay protocolo el protocolo de la bioresonancia es que no hay protocolo que tienes que tener la mente abierta y estar dispuesto a sorprenderte a escuchar lo que a ese paciente le pasa y a poner el tratamiento más adecuado en ese momento que podría ser completamente diferente a lo que pondría un médico aglopático entonces el protocolo de la bioresonancia es que no hay protocolo hay que renunciar al pensamiento lineal y aprender el pensamiento cuántico que es que entre el terapeuta y el paciente se va a colapsar una línea de tiempo determinada por eso es importante que ambos estén confiados en la terapia que se va a tomar si alguno de los dos no confía en la terapia sea el paciente o sea el terapeuta la línea que se va a colapsar posiblemente es una línea de no efectividad del tratamiento exacto muy interesante esto que contás porque bueno vos fíjate que cuántas dudas se presentan también sobre sobre esta terapia que vos hoy nos traes y Claudia por ejemplo nos está preguntando que ella recién ingresa y nos pregunta de qué libro estamos hablando así que lo volvemos a repetir el libro de Sergio es Bioresonancia la medicina cuántica y también volvemos a repetir que no es exclusivo de Sergio sino que también hay varios autores que ya hemos nombrado así que pueden verlo pueden buscarlo en Amazon con este nombre es realmente excelente todo lo que estamos comentando veo que hay mucho interés de las personas que se conectan y también Jazmín nos pregunta nos dice tenía entendido que había un mínimo de sesiones ¿es así? una vez más repito no hay un protocolo si puede haber alguien que necesite determinadas sesiones y puede haber alguien que con una sesión se vaya tan tranquilo hay sesiones de diagnóstico hay sesiones de tratamiento es una terapia que se puede combinar normalmente siempre vamos a recomendar cambios en la nutrición podemos combinarla con otras terapias como la terapia neural terapias bioreguladoras o sea en mi práctica es frecuente que yo use la bioresonancia para diagnosticar para hacer una primera sesión de tratamiento y luego puedo recomendar otro tipo de cosas como la ozonoterapia unas cuantas sesiones de ozonoterapia terapia neural unas cuantas sesiones siempre va a ir la recomendación nutricional luego medicamentos de tipo homeopático o espagírico como son las sales de prana o sea hay un campo muy amplio de tratamiento de lo que se trata es de aportarle al cuerpo una información correctora de su problema y que luego esa corrección se pueda mantener en el tiempo es ahí donde entran en juego la capacidad del consultante de mantener esa vibración y luego la terapia elegida que se pueda dar repetidas veces hasta que se corrija el problema entonces depende de los protocolos o de las alternativas que uses sí que puede requerir varias sesiones de bioresonancia claro es es como recién vos explicabas hay que hay que soltar también un poco nuestras preconcepciones sobre la medicina sobre las terapias que necesitamos te cuento que acá en el chat Ana nos dice es una gozada escucharle y Lalia te agradece mucho por las respuestas muchas gracias por las respuestas nos dice los invito a todos a dejar sus preguntas sus consultas aquí en la caja de preguntas de Instagram para que podamos leerlas también María Centeno nos pregunta ¿hay algún médico integrativo en Venezuela? no sé si vos tenés algún colega que conozcas ahora mismo a la cabeza no me viene nadie pero sin duda no soy yo un directorio de médicos integrativos pero seguro que sí los hay son preguntas que van surgiendo vamos a tratar de leerlas todas lo mismo las preguntas con consultas siempre los invito a todos a visitar las redes y la página de Sergio para que ustedes puedan conectar con él para que puedan hacerle todas sus preguntas realmente es algo que me parece muy importante que llegue a muchas personas y especialmente también a muchas terapeutas porque es esto que hablábamos abrirse al cambio y me gustaría preguntarte especialmente en cuanto al libro ¿qué es lo que a vos te llevó realmente? yo sé que no hay una sola razón deben haber miles de razones pero ¿hay alguna de las razones que quieras destacar de por qué elegiste escribir este libro y abrir esta experiencia a las personas? sí yo decidí participar en el libro porque hay un hay un colega que lleva la delantera en la cardiología digamos la cardiología energética es un cardiólogo que está en Barcelona que se llama Manuel Ballester y yo he visto un montón de veces un vídeo en el que él explica cuáles son las conexiones que hay realmente dentro del corazón que nosotros no estamos vivos porque unas células en el corazón deciden estimular el corazón y que el corazón va latiendo porque hay unas células que deciden por nosotros él explica en ese vídeo y digamos que mi capítulo el capítulo que yo escribo en el libro es una transcripción de ese vídeo de hecho lo digo ahí les dedico a él y al doctor Torren Wasp el que describió la teoría del corazón helicoidal les dedico el capítulo porque ha sido el guión con el que yo escribí eso porque creo que es un asunto que hay que dar a conocer él cuenta como hay ya evidencia científica que muestra la conexión entre esas células del corazón que estimulan el corazón para que trabaje y el campo cuántico de cada ser humano y eso enlaza con lo que ya sabemos desde otras corrientes espirituales que por ejemplo en el momento de la muerte no es que se produzca por casualidad es que el campo cuántico dice se acabó corto lo que en la Eclesiastes se conoce como el cordón de plata corto esto porque ya está este avatar ya no juega más a lo mejor vengo más adelante o a lo mejor no me da igual o me voy a otros universos pero este avatar ya no juega más en este juego es una forma coloquial de decir por qué me apunté yo aparte de lo que te contaba antes de que llegó un momento en que tenía que hacer un diagnóstico individual pero luego tal y como el doctor Manel Ballester en su vídeo de la teoría del corazón helicoidal cuenta cómo se comporta realmente el corazón el corazón como antena el campo la conexión del nodo sinusal con el campo cuántico de la persona ese es un tema apasionante y entonces yo me animo porque estoy entrenado a escribir científicamente las cosas me he animado a ponerlo por escrito a participar con este grupo de colegas y este no va a ser el último esto es vamos es un inicio de cambio que dará mucho fruto en un futuro próximo exacto Jasmín nos cuenta también acá en la caja de preguntas soy médica y estoy en Argentina estoy por comenzar a utilizar el equipo de Bio y me gustaría contactarme así que les recordamos a todos que las redes y los contactos de Sergio van a quedar debajo de este vídeo para que todos puedan acceder a esta información y profundizar también desde ese lado también ella te agradece por las respuestas y por todo lo que estuvimos hablando y me gustaría consultarte si te gustaría dar algún cierre algún mensaje a todos los que nos estuvieron escuchando algo que vos quieras destacar o comentar de esta charla sí me gusta hacer una comparación de lo que ha pasado en los dos últimos años con lo que pasa con los terrenos cuando el agricultor tiene que preparar el terreno para sembrar los últimos dos años han supuesto una profunda removida o sea han llegado las máquinas y han removido ha muerto mucha gente se han visto las vergüenzas del sistema sanitario y de la ciencia médica que nos rige para que ese terreno quedara ya lo suficiente removido para que aquel que ha venido a sembrar empiece a sembrar para que coja su semillita para que estudie para que se deje cambiar para que en un ratito de meditación o de tai chi o de coherencia cardíaca escuche a su alma y seguramente que ahí detrás habrá un plan escrito es decir ya está el terreno removido es el momento de que cambies para que siembres tu semilla y te pongas al servicio de esta humanidad que está cambiando con compasión con amor por los que se van y con compasión y con amor por los que se quedan están asustados desconfían de un sistema que está en ruinas y necesitan esa voz de esperanza es decir por donde tiramos ahora donde está el camino donde está la flecha que nos dice por donde hay que seguir porque estamos desorientados pues es el momento de los que tenemos vocación de servicio vocación de médicos vocación de sanitarios de que nos pongamos a disposición de la gente como la gente necesita ser servida renunciando a posibles egos preferencias individuales que ahora mismo más que nunca están fuera de lugar eso sí muchas gracias Sergio acá Lalia también dice muchas gracias por tan linda información no sé si tenemos un ratito más para preguntas porque nos están llegando también más preguntas por ejemplo Lina nos dice ¿tiene algo en común esta terapia con la terapia del par biomagnéticos? tiene algo en común de que el objetivo es el mismo reconducir bioenergéticamente al organismo ahora tienen enfoques terapéuticos diferentes pero el objetivo es el mismo usar un elemento bioenergético para estructurar un cuerpo que pueda estar disfuncionando Y Lalia también le quedó una preguntita más para hacer ella dice que el cuerpo emocional y sus posibles desequilibrios ¿salen también en la biorresonancia? Sí 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 y yo me sorprendo yo me sorprendo cuento un ejemplo que es personal yo he sido mi propio paciente y me quedé sorprendido a ver yo por mi edad que voy ya camino de los 60 un par de años cumpliré los 60 tengo esa esa inquietud es decir están más cerca de mi cumpleaños los 70 que los 30 si miro hacia atrás los 30 están 28 años atrás mientras que los 70 están a 12 años y eso me preocupa de alguna manera pues un día me pongo los cascos mi máquina de biorresonancia son los cascos y tiene el sensor aquí en uno de los cascos y me pongo a buscar terapia emocional o es decir asunto emocional y sale miedo a envejecer ese día concretamente apareció miedo a envejecer esas cosas están ahí también porque esas cosas ocupan un lugar en el mundo cuántico vamos a entender que estamos completamente desnudos que los pensamientos no se pueden ocultar porque ocupan un sitio que otra persona puede saber lo que tú estás pensando y claro como vamos hacia el mundo consciente en el mundo consciente vamos a tener que ser completamente transparentes porque no vas a poder ocultar nada eso se dice en el libro del apocalipsis libro de las revelaciones todo quedará expuesto y claro en el mundo consciente todos quedaremos expuestos y entonces aquello de que mis pensamientos son sólo míos y tal eso pasará de moda porque eso pertenece al mundo reduccionista que estamos dejando y es por eso que interesa avanzar en conciencia es decir que seamos completamente transparentes esto hay que entenderlo muy bien pero por concretar un poco la respuesta sí que esas cosas se ven en la bioresonancia muy bien muy bien bueno muchas gracias Sergio por tu tiempo por tu generosidad les vuelvo a recordar a todos los que están sintonizando este vivo aquí en instagram que van a quedar las redes de Sergio para que puedan contactar con él para seguir profundizando en esta temática tan interesante también los invito también a suscribirse al canal de luminaria televisión para ver más entrevistas referidas a temas holísticos que también tienen que ver con esto que hablábamos hoy con Sergio el cambio así que muchas gracias a todos los que se unieron a todos los que dejaron preguntas los invitamos nuevamente a conectar con Sergio para profundizar y para conocer un poco más sobre esto gracias a vos Sergio por esta oportunidad y por tu tiempo y nos despedimos hasta la próxima emisión adiós yo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!